Hola, hola, yo aquí en mi intento chorro cientos, cuatrocientos mil de grabar vlog o video nuevo, pues aquí estoy otra vez, bienvenidos otra vez al canal, a un nuevo vlog. Espero tener continuidad de compartir en el día o en estos días que vienen porque sinceramente pues ha sido imposible, ahora ya no por el calor sino ahora porque ha llovido demasiado y la casa permanece como muy húmeda y aparte pues me ha tocado lavar ropa, entonces igual no se seca y bueno, pues igual he descansado también, me he sentido agotadísima, no sé, siento como que mucha... carga de cansancio por nada, o sea, realmente no es como que me exceda o no siento eso, la verdad es que tengo, obtengo ayuda de mi familia y eso, pero a veces sí, por más que quieras, ¿no? o bueno, quizá mental, sí, mucha carga mental con los niños y les digo, mis niños tienen examen esta semana, bueno, Alan esta semana, Alessandro la otra semana y he andado con ellos tratando de que estudie Alan, pero yo no puedo estudiar por él, él tiene que estudiar y como que se pone nervioso, me he dado cuenta que cuando no estudiamos mucho, le va mejor que cuando estudiamos porque como que le cuesta más, no sé, la verdad, eso me preocupa un poquito, Alessandro tiene la próxima semana examen igual, pero tiene tareas esta semana y creo que eso, como que no dar en el blanco con ellos, como que no salir adelante con las tareas o mejor que lo que han salido, como que a veces me pone así como ansiosa de que no he dado lo que tengo que dar y al mismo tiempo cansancio y la casa y no sé, y aparte con todo lo de la tarea en casa, siento que los niños no aprendieron bien o como deben de aprender, como les decía, yo no soy maestra, yo no soy licenciada en pedagogía, no tengo muchas técnicas de enseñanza y yo sé que puedo aprenderlas, pero la verdad es que tampoco me encanta y aunque obviamente lo hago, pero también tengo otras cosas como que tengo que hacer igual, o sea, cosas que puedo hacer como para trabajar o generar y no puedo, o sea, dar en el blanco con todo, miren, la verdad, a veces con lo de la escuela en casa me enojaba mucho, yo me quejaba mucho por aquí, porque realmente, digo, si quieren los maestros que ya haya homeschooling, pues mejor que nos preparen a nosotros y ya, o sea, para qué mandarlos a la escuela, pero realmente no, este año vi muy flojo el sistema educativo, la verdad, lo vi flojísimo y pues espero que cambie. Y también obviamente yo sé que la responsabilidad también está en los papás, estar atrás de los niños, o sea, que hagan su tarea, pero no siempre podemos estar atrás de ellos, o sea, estar atrás de estarles diciendo, hagan su tarea, no, hagan su tarea, pero ellos tienen que hacerla. Y bueno, eso y muchas cosas más están dentro de mí, la verdad, dentro de mi esposo también, porque él igual está un poquito estresado con el trabajo y así, llega en la noche, él la verdad, digo, no estoy yo para decírselos ni para contárselos, es como que, ok, si no se los cuento, no deja de pasar. Él me ayuda un montón en la noche a arreglar o más bien a limpiar, pero pues igual se desordena y yo tengo que ordenar y pues la casa, ustedes saben que a veces no es como que nada más le pases un trapeador y una escoba, sino tienes que estar todo el día, estar como que levantando y limpiando. O sea, nunca acaba, el que sale en la casa nunca acaba y con niños, peor. Entonces igual, o sea, tanto él se cansa cuando llega, igual como que quiere desconectarse del trabajo y queremos platicar aquí, pero también tiene cosas en su cabeza. Y yo pues platico con él porque él es pues mi mejor amigo, ¿no? Pues para contarle todas las cosas que igual tengo, pero a veces siento que igual puedo yo estresarlo. Entonces, y no estresarlo en el punto en que no quiere escucharme, ¿no? Al contrario, platicamos, hablamos, compartimos, pero igual no podemos hacer nada en algunas cosas, ¿no? Que queremos hacer, no podemos hacer nada, al menos en este momento, ¿no? Y crea un poco de frustración a veces y creo que eso ha hecho que como que mi creatividad, mi motivación para hacer contenido en YouTube como que igual como que se minimice, como que baje. Y no me gusta porque igual esto es algo que disfrutaba, que disfruto, pero últimamente como que me ha aburrido de hacer videos en YouTube, no lo sé. Creo que más bien creo que es mucha carga mental, como les digo, emocional, todo lo que tenemos como familia normal, que todo obviamente no lo contamos aquí porque son cosas personales, pero como que no permite que yo fluya, ¿no? No sé. Y eso no me gusta, no me gusta hacer las cosas a la fuerza. Y la verdad es que batallo mucho conmigo misma, con mi mente, en no estresarme, no afanarme. Como les he dicho, he escuchado predicas que hablan del afán, pero no se trata nada más de escucharlo, sino llevarlo a la práctica, ¿verdad? Entonces esa es la lucha diaria. Pero bueno, yo sé que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece y eso hay que tomarlo como una verdad adherida a nuestro cuerpo, a nuestra sangre, a nosotros mismos. No nada más como algo que decimos y se lo lleva el viento, sino una realidad. Igual cada vez que me afano, me acuerdo que una amiga me dijo que antes de pedirle algo a mi esposo, por ejemplo, de la comida, de la casa y así, que se lo pida a Dios. Y créanme que, pues, me da paz, me da paz. Ahora sí, ya salió la ropa que voy a colgar. Vamos a aprovechar el solecito que ya salió. Que me encanta el sol, la verdad me encanta, pero me gusta el frío. Bueno, o sea que ese clima es muy raro aquí, porque aquí cuando hay fresco es porque llovió y hay humedad así, full. Pero cuando hay calor se siente bien fuerte, o sea, no hay ni un airecito, bueno, a veces, pero bueno, no sé. Ahorita no está tan feo el calor, bueno, no sé, ahorita que voy a buscar a los niños y va a estar soleado, pero bueno, a ver qué onda. A doblar ropita, porque si no, se acumula. Mientras veo mi serie favorita de todos los tiempos, yo soy Betty la Fea. Sí, me encanta y la puedo ver miles de veces. Ahorita que estaba doblando ropa me acordé que ayer nos llegó un paquete muy especial y fue un poco de ropita de bebé. Compramos poquita y esta es una, bueno, compramos cuatro porque vendían por paquetes. Venían cuatro en un solo paquetito y es de algodón. Me encantó este como corte, como de ladito y de verdad me fascinó un montón. Es como para sus primeros días. Cuando mis hijos nacieron lo primero que les puse fue una ropita blanca y cuando salimos una amarilla. Y bueno, igual con este bebé, también quiero que sea así. Bueno, queremos, mi esposo y yo, que sea así. Y bueno, pues compramos varias blancas porque me fascina el blanco, la verdad. Aunque es muy, pues muy de cuidado porque hay que lavarlo, pero no importa, me encanta. Mira, miren, me encantó, me encantó, me encantó. Estas son de manga larga, uno lo vamos a usar para cuando nazca. Y solamente falta comprarle el pantaloncito, pero este es el pañalero que le vamos a poner. O sea, uno de estos. Y aparte compramos manga corta, que van a ser para los otros días. Les digo que amé este corte, me fascinó. He visto un montón de pañaleros de estos en Amazon, pero con este corte no, nada más estos. Y me fascinaron, de verdad, los amé. Aquí está otro. Aquí hay otro. Aquí hay otro. Les digo que estos venían juntos, los de manga corta venían juntos y los de manga larga venían juntos. Disculpen el ruido, pero es la puerta, creo que mi perrita se salió y ahorita quiere entrar. Ahorita le voy a abrir. Aquí está. Está hermoso. Y aparte compramos toallas. Esas toallas venían tres, pero una la dejé en el cajón. Y bueno, estas dos. Son iguales, casi, bueno, diferentes tonos, pero casi todos como que combinables. De dinosaurios igual. Es para bebé igual. Y aparte los pañales de resina ha sido que estaban en oferta. Bueno, aquí mis greñas de siempre, ya saben. Ahorita me voy a pasar un poquito de agua por aquí. Voy a buscar a los niños a la escuela. Ya no los voy a grabar porque, bueno, a lo mejor algo así como que rápido, pero no mucho. Porque, pues, voy a terminar la comida. Que todavía no me falta. Voy a hacer arroz. Hola, hola. Otra vez yo aquí. Les cuento que ya ayer estuve editando. Y, pues, nada más me voy a despedir en este video. Hoy es miércoles. Trae unas ojeras que, bueno, no se ven mucho porque traigo filtro, obviamente. Pero, de verdad, es que estas ojeras... Pues, ¿qué les puedo decir? No dormí bien en la noche. Me costó mucho trabajo dormirme como a la una. O sea, realmente no podía dormir. O sea, y a la una traté de hacerlo, de esforzarme. Y me costaba, me movía mucho. Luego tuve como, no pesadillas, pero sí como sueños no agradables de accidente. Muy de película de acción. Y me traía un poquito nerviosa. Y me levantaba. Y, bueno, pues, ya. Nos levantamos como a las seis de la mañana. Bueno, mi hijo se levantó primero. Entonces, les decía que mi hijo se levantó a las seis de la mañana. Hablando fuerte. Diciendo, mamá, mamá, ya es tarde. Hay luz del sol. Y que no sé qué. Y ya mi esposo checó la hora. Y eran las seis de la mañana. Yo no podía levantarme. No podía abrir el ojo. Como a las seis y media logré hacerlo. O sea, abrir los ojos. Y ya hice el desayuno. Los niños se arreglaron. Se vistieron. Por poquito todos nos levantamos tarde. Si no fuera por mi hijo, seguimos durmiendo. Y, bueno, pues, ¿qué les digo? Me voy a despedir de este video. Espero que les haya gustado. Yo sé que me la pasé hablando, desahogándome. Pero, bueno, es la realidad de ser mamá, esposa. Les mostramos lo más bonito por aquí. Ya sea yo u otras personas. Pero, obviamente, no vas a estar compartiendo todas las cosas en redes sociales. ¿Verdad? Bueno, al menos yo no. Pero, bueno. De repente es bueno compartir un poquito de realidad. Es decir, que también tenemos situaciones que estamos pasando. Y así. Para que no se idealicen la vida de los demás. Y que cada persona tiene sus temporadas. A lo mejor ahorita estamos pasando una temporada de un poquito de estrés. Pero, realmente, no siempre es así. Además, gracias a Dios, todos estamos bien. Estamos sanos. Estamos completos. No nos falta comida en la mesa. Y, bueno, ya. Ahora sí. Espero que les haya gustado mucho este video. No olviden suscribirse al canal. Darle click a la campanita de notificaciones. Para que no se pierdan ninguno de mis videos. Dios les bendiga. Nos vemos para la próxima. Bye. Bye.